Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa La joven modelo ella, bandeña, oriunda de la zona de la Astenia se va a presentar en la ciudad autónoma de Buenos Aires un concurso a nivel nacional e internacional relacionado con la elección de la reina del turismo y de la cultura Conversamos con ella antes de viajar a la ciudad autónoma de Buenos Aires Ella es Araceli Gallardo Éxitos en esta incursión por la ciudad autónoma de Buenos Aires Bueno, Araceli, contanos un poco cómo nace, cómo llegás a esta invitación para este concurso a nivel nacional Hola, buenos días Bueno, yo llegué al concurso a través de las redes sociales y de ahí empecé a hacer muchísimas producciones de fotos y así fui seleccionada Contanos un poco cómo nace tu amor por esto del modelaje, los desfiles, las pasarelas Bueno, yo desde chica que me gusta muchísimo el tema del modelaje, la moda y me recibí en perfil model en el 2018 y bueno, desde ahí sigo participando en los eventos Contanos un poco en cuáles eventos participaste, tanto a nivel local o a nivel provincial Contanos un poco Tuve muchísimos desfiles a través de la agencia Perfil y así se me abrieron muchísimas puertas Yo te recuerdo que vayás por Expo Banda Sí Donde también fuiste la elegida, fuiste la reina Sí, salí reina en la Expo Banda y también en Colombres Bueno, contanos un poco el apoyo de la familia en esto Sí, fundamental Mi familia siempre estuvo ahí para apoyarme y para ayudarme en todo ¿Y a nivel estudio, cómo estamos? Y yo ya terminé los estudios Ahora me estoy preparando para poder entrar en la Policía Federal Y bueno, ahí vamos ¿Cómo se va a conjugar esto del modelaje? Si tenés la suerte de ingresar a la Policía Federal, ¿cómo va a ser esto? Y me voy a dedicar a estudiar y también al modelaje ¿Con qué esperanza vas? ¿Con qué te vas a encontrar? Contanos un poco qué es lo que sabes de este concurso Y yo estoy muy emocionada, ilusionada también Porque desde febrero que vengo con todo esto Y espero que sea una linda experiencia ¿Cómo te preparas? Contanos un poco a la gente Porque pronto dice, bueno, ¿y cómo haces para mantener esa figura? ¿Qué haces? ¿Gimnasio? ¿Dieta? ¿Estás en manos de algún médico? Contanos un poco No, la verdad que a veces voy al gimnasio y nada más Pero después la dieta, comida, normal ¿Normal? Sí Bueno, ¿cuándo estás viajando? ¿En qué fecha? ¿Qué tiempo tenés que estar en Buenos Aires? Contanos un poco Mañana estoy viajando, sábado 9 Y el evento es el 15, el 15 de enero Pero tenemos muchas excursiones y muchas actividades Desde el 12 empiezan las actividades ¿Qué tiempo vas a permanecer en Buenos Aires? Del 12 al 18 Bien ¿Y qué es lo que se va a elegir? Si tenemos la suerte de que esta bandeña, esta tucumana sea elegida ¿Con qué vamos a encontrar? Mis turismo y moda También la reina del NOA Que participan todas las provincias del NOA Y bueno, esos son Bueno, y te preguntaba yo con qué expectativa, ¿no? Me imagino la familia, los amigos, los vecinos Todos emocionados con esto Sí, todos emocionados, contentos Y también ilusionados como yo Bueno, pero, ¿sos la única tucumana que participa? Sí, la única tucumana Bueno, los mejores éxitos Gracias por brindarnos la nota Y esperemos que la próxima nota Sea ya con la reina del turismo y de la moda Muchísimas gracias Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí Y comunas del Departamento Cruz Alta Un gremio que hizo historia Con largas luchas y grandes conquistas Un gremio que ofrece a sus afiliados los mejores beneficios Cuenta con una moderna sede propia Y hoy sigue creciendo Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí Y comunas del Departamento Cruz Alta Tete Ávila, concejal de la ciudad Banda del Río Salí Tete Ávila, concejal Tete Ávila, concejal de la ciudad Banda de Roma Gracias por ver el video. 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 Incorporación de un camión autobomba y un camión fumigador. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Juan Manzur Gobernador. Osvaldo Jaldo Vicegobernador. D.G. Records. Hola, soy el Dr. Mario Rivetti, Secretario de Salud del Municipio de Banda del Río Salí. Las infecciones por coronavirus son infecciones que afectan las vías respiratorias y su gravedad está dada por el nivel de virulencia y transmisión de los gérmenes. Afectan fundamentalmente a poblaciones mayores de 60 años, habiendo mayor tasa de mortalidad y en pacientes que estén inmunológicamente comprometidos o inmunológicamente deprimidos. Pacientes diabéticos con enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, entre otros. La forma de prevenirlo es con el lavado frecuente de manos, con el uso del codo al toser, evitando el contacto en el saludo y con la limpieza de los objetos comunes, como picaportes de puertas y otros. Es importante no automedicarse y llamar telefónicamente al centro asistencial más cerca a su domicilio cuando esté presente fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad respiratoria. Tomar conciencia es fundamental. Evitar el contacto en el saludo y alterar algunas cuestiones culturales, como compartir un mate y las reuniones masivas, son importantes. Siendo solidarios y empáticos entre todos, podemos frenar esta pandemia. Muchísimas gracias. Hola, soy el doctor Mario Rivetti, secretario de Salud del municipio de Abanda Río Salí. El dengue es una enfermedad de origen viral transmitida por un mosquito llamado Aidaquiptus, que habita en las zonas de las calles. Usando medidas generales como el desmalezamiento, evitar los acopios de agua y eliminar los cacharros. Y con medidas individuales como el uso de repelentes de telas mosquiteras. Es importante no automedicarse y consultar en forma temprana al primer centro asistencial más cerca a su domicilio, cuando presente fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares y manchas en la piel. La prevención es responsabilidad de todos y entre todos. Muchas gracias. La Asociación Civil Verdaderos Combatientes de Malvinas, de Teatro de Operaciones y Familiares, ha realizado su cena anual despidiendo el año 2020. Compartimos las imágenes de los lindos momentos vividos en diciembre último. La Asociación Civil Verdaderos Combatientes de Malvinas, de Teatro de Operaciones y Familiares, Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte. Me gusta la gente, que cuando saluda... El municipio bandeño se ha organizado el Día de Reyes a través de una transmisión en la virtualidad. Más de 7.000 personas pudieron observar esta transmisión. Más de 5.000 participaron en lo que han sido los sorteos. El señor intendente hizo entrega de algunos de estos obsequios de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar acompañaron a las autoridades. Felicitaciones. El municipio, más allá de esta situación de pandemia, más allá de esta situación de que no se pueden realizar los eventos públicos en general, Bueno, hemos venido trabajando en forma virtual. En este caso, en el caso del Día de Reyes, no queríamos estar ausentes. También hicimos un trabajo en forma virtual con todo el equipo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría General del Municipio, que están a cargo de Hugo Soray y de Miguel Vázquez, y todo el equipo, ¿no? De querer estar presente, en la ilusión de nuestros niños. La verdad que es muy reconfortante saber que más de 7.000 chicos han participado en las distintas plataformas que ha utilizado el municipio para poder inscribirse. Y que, bueno, ayer han entregado los premios nuestros Reyes Magos, casa por casa, domicilio por domicilio. Y hoy con el legislador Gonzalo, hemos entregado acá las menciones que han sido también chicos participantes también del interior, como de Colombre, del Fingallo, que habían participado. Y que para nosotros es grato también que en esto se nota, digamos, la claridad de los sorteos y todas esas cosas. O sea que, la verdad que muy satisfecho y muy emocionado que los chicos puedan tener esa ilusión de los Reyes Magos, que tan sano nos hace a la sociedad, ¿no? Es cuidar estos valores, como muchos valores que debemos cuidar de esta sociedad. En este caso, bueno, un chiquito que tiene una situación especial, que su único divertimento, me decía la mamá, era mirar la televisión y se le había roto su televisor. Así que, bueno, hoy lo hemos entregado para que este niño que necesita, digamos, esparcimiento, lo pueda tener a través de esta televisión que lo hemos entregado hoy. Y que me diga la señora que me invita a su casa para compartir con su hijo, que lo vamos a hacer en estos días, lo vamos a hacer, vamos a acompañar a esta familia. Felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy contenta, se va a poner gorda, así que la necesita. Él siempre está presente con el tema de mi hijo. Al sermo no ha podido llegar, porque me decía que es un paciente viejo. Sí, la verdad que tratamos de no exponerlo. Es un poco más delicado, me digo que, bueno, sí, es un paciente viejo. No, muy agradecida a todos ustedes, al intendente, a Gonzalo, y por estar siempre a la par. Nunca me han dejado sola en este sentido. Cuando he necesitado siempre me han ayudado. Y hoy mi hijo está contento porque lo necesitaba. A ustedes también. Gracias. Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Ríosalí y Comunas del Departamento Cruz Alta. Un gremio que hizo historia, con largas luchas y grandes conquistas. Un gremio que ofrece a sus afiliados los mejores beneficios. Cuenta con una moderna sede propia y hoy sigue creciendo. Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Ríosalí y Comunas del Departamento Cruz Alta. Tete Ávila, concejal de la ciudad Banda del Ríosalí. Tete Ávila, concejal. Tete Ávila, concejal. Tete Ávila, concejal. Tete Ávila, concejal. Tete Ávila y Inmpleados Armás del Departamento Mercedes Alta. Gracias por ver el video. 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 Incorporación de un camión autobomba y un camión fumigador. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Juan Manzur Gobernador. Osvaldo Jaldo Vicegobernador. D.G. Records. Hola, soy el Dr. Mario Rivetti, Secretario de Salud del Municipio de Buenos Aires. Las infecciones por coronavirus son infecciones que afectan las vías respiratorias y su gravedad está dada por el nivel de virulencia y transmisión de los gérmenes. Afectan fundamentalmente a poblaciones mayores de 60 años, habiendo mayor tasa de mortalidad y en pacientes que estén inmunológicamente comprometidos o inmunológicamente deprimidos. Pacientes diabéticos con enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, entre otros. La forma de prevenirlo es con el lavado frecuente de manos, con el uso del codo al toser, evitando el contacto en el saludo y con la limpieza de los objetos comunes como picaportes de puertas y otros. Es importante no automedicarse y llamar telefónicamente al centro asistencial más cerca a su domicilio cuando esté presente fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad respiratoria. Tomar conciencia es fundamental. Evitar el contacto en el saludo y alterar algunas cuestiones culturales como compartir un mate y las reuniones masivas son importantes. Siendo solidarios y empáticos entre todos, podemos frenar esta pandemia. Muchísimas gracias. Hola, soy el doctor Mario Rivetti, secretario de Salud del municipio de Abanda, Río Salí. El dengue es una enfermedad de origen viral transmitida por un mosquito llamado Aidaquiptus que habita en las zonas de las casas. Usando medidas generales como el desmalezamiento, evitar los acopios de agua y eliminar los cacharros y con medidas individuales como el uso de repelentes de telas mosquiteras. Es importante no automedicarse y consultar en forma temprana al primer centro asistencial más cerca a su domicilio cuando presente fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares y manchas en la piel. La prevención es responsabilidad de todos y entre todos. Muchas gracias. Se ha firmado en la semana en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad la firma de un acta de compromiso con el Observatorio de la Mujer relacionado con alertas BRS. Conversamos con las autoridades respectivas. Sí, realmente la verdad que estamos muy contentas porque justamente el día de hoy el objetivo era poder trabajar en brindar seguridad a un centro de contención para mujeres en el municipio de La Banda y finalmente lo hemos generado. La idea es que este centro de contención pueda disponer de dispositivos electrónicos para resguardar a mujeres que se encuentren en una situación de peligro, de riesgo. Así que estamos muy contentas de poderlo llevar adelante. Creemos que poder salir de las violencias requiere del aporte de cada municipio, de cada integrante que hace a que se pueda salir de esta problemática que es tan dolorosa, tan compleja, tan difícil y requiere justamente el involucramiento de todos los sectores. Así que celebramos la creación de este centro, de este albergue María Osores, justamente y poder apoyarlo desde tanto el gobierno provincial como municipal. Nosotros estamos en Manda y Resalía hace 22 años trabajando y ahora incursionando en esta temática de violencia de género. El legislador Gonzalo Montero tuvo la iniciativa política en una reunión que mantuvimos con el gobernador Juan Manzur y el ministro Gaby Jettlin de poder invitarnos al Observatorio de la Mujer Provincial y al albergue María Osores para poder coordinar acciones preventivas y excepcionales y poder hacer el uso de la app, esta del centro de monitoreo, para poder tener vigilancia a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género que se alberguen en el municipio de Banda y Resalía. Nosotros en realidad tenemos la planta baja que es gotitas de ternura, que es merienda, almuerzo, talleres de carpintería y un montón de otras cuestiones y en la planta alta, que son casi 180 metros cuadrados, tenemos albergues para víctimas de violencia con 40 plazas, apoyo psicológico, apoyo médico y apoyo legal gratuito para estas víctimas. Muchas gracias a la Municipalidad de Banda y Resalía por abrirnos las puertas de este lugar y poder coordinar acciones preventivas en pos de la violencia de género. ¡Gracias! ¡Gracias!